La asociación comenzó como una movilización por el tema de la pandemia y no quisimos que esto fuera solo con la pandemia. Hicimos muchos talleres por Zoom y ahí salió el tema de que un coaching que nos hizo una charla muy linda nos dijo, si ustedes están pensando en la pandemia, termina la pandemia, se acaba la asociación. Entonces nosotros dijimos, no, no queremos eso, nosotros queremos una asociación que vincule a todos los colegas del Uruguay profesionales de la belleza, en este grupo están como se puede ver en el cartel. Nosotros asociamos a peluqueros, barberos, maquilladoras, masajistas. A nivel local como socios, o sea que están pagando una cuota en salto unos 50 socios. A nivel nacional 250 socios. Pero estamos en varios departamentos. ¿Y hay un cercano de cuántos ejercen la protección aquí en salto hoy? Nosotros creemos que hay más de 400 peluqueros en salto. A través de las redes sociales nos podés contratar por Anepa UI y también por el Facebook. Y bueno, este 27 y 28 de noviembre en Punta del Este viene Rafael Brás desde España con todas las técnicas que va a hacer de balayage, todo lo que es morenas iluminadas y lo que se está trabajando actualmente. Todo lo que los colegas necesitan saber para el momento actual, lo que estamos viviendo. Y también la parte de lo que es el marketing digital y un poco de cómo vendernos en las redes y lo que se está utilizando hoy mucho que es la tecnología. El estigma aquel de que era una protección básicamente femenina, ¿ha quedado de lado eso? Sí, sí, completamente de lado. Hoy tanto la mujer como el hombre tiene la posibilidad de embellecerse, de estar en una barbería, hacerse colores. Y ya no existe aquello que solo la mujer participaba del salón de belleza. Hoy es la mujer, el hombre, la abuela, el niño, la mamá, ya es para todos. La peluquería y la belleza es para todos. Virginia, me hablabas puntualmente fuera de mi teléfono, hay un grupo de WhatsApp. ¿Cuáles son los interrogantes, las dudas, las consultas, preocupaciones más comunes a nivel local, lo que intercambian con los colegas? Bien, como al principio comenzamos con la dificultad que teníamos de un poco la desunión, ¿no? Y la falta de información de capacitaciones. Llegaba nuestra información, pero amenas, era poquita. Ahora tenemos un grupo de WhatsApp donde las colegas pueden saber de informaciones, capacitaciones que se las brinda la misma asociación, e incluso tener información de las distribuidoras y las empresas que acompañan y que somos o estamos en convenio con esas empresas. Y también saber de otras capacitaciones y de otras empresas. Más información, ¿no? ¿Ya se han hecho capacitaciones aquí en Salto? Sí, 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 hicimos varias capacitaciones ya en Salto, en Minas, en Maldonado, en diferentes partes del país.